Desde el frente de batalla nos llegan estas impresionantes imágenes que muestran la destrucción con un misil Iskander de dos sistemas de defensa antiaérea Patriot que se movían en formación en las inmediaciones de Prokhovsk, un golpe de mil millones de dólares y del que Ucrania tardará meses si no es que años en recuperarse. ¡Suscríbete al canal! Las fuerzas armadas ucranianas habían estado empleando los sistemas Patriot como defensa antiaérea móvil en las inmediaciones del frente, buscando reducir las incursiones de las fuerzas aeroespaciales rusas. Sin embargo, esta operación con buenas intenciones ha dado como resultado una catástrofe para las fuerzas armadas ucranianas. Y es que esta medida buscaba proteger a las fuerzas ucranianas en el frente de los ataques con bombas planeadoras de la aviación rusa, aunque al final esta táctica tuvo un éxito muy reducido con las incursiones rusas aún demasiado numerosas y sobre todo demasiado devastadoras, siendo que estas operaciones jugaron un papel clave tanto en la caída de Advitka como en el colapso de los frentes ucranianos. Sin embargo, y si bien emplear los Patriot como sistemas de defensa antiaérea móvil en el frente genera ventajas como impedir que los rusos ganen superioridad aérea en el frente y también evitar que Rusia emplee sus satélites para localizarlos y destruirlos en posiciones fijas, como ocurrió con los Patriots de Kiev destruidos por misiles Kinsal. En realidad también se generan nuevos retos y dificultades, ya que al operar estos sistemas desde el frente no solo se facilita rastrearlos, sino que se crean momentos de debilidad en los que estos sistemas, apagados durante su transporte, pueden ser rastreados y destruidos por cualquier medio del ejército ruso. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido el pasado 9 de marzo de 2024, cuando un misil Skander ruso destrozó por completo a dos sistemas Patriot de fabricación estadounidense que se movían en un camino en las inmediaciones de Pokrovsk. Y es que inicialmente este ataque fue reportado por medios rusos como la destrucción de dos sistemas antiaéreos S-300, pero la información rápidamente fue corregida informando de la destrucción de dos sistemas Patriot de fabricación estadounidense en el servicio del ejército ucraniano, lo cual posteriormente fue también confirmado por imágenes desde el sitio de impacto, donde múltiples vehículos resultaron completamente destruidos. Las imágenes aéreas del lugar permitieron confirmar la destrucción de dos sistemas Patriot completos, cada uno con valor estimado de 500 millones de dólares, dando una pérdida total para Ucrania de 1.000 millones de dólares. Es por ello que el golpe asestado por las fuerzas rusas contra las fuerzas ucranianas no solo es impresionante, sino que es realmente costoso y especialmente significativo para el desarrollo de los combates, pues Ucrania pierde de manera definitiva su cobertura antiaérea en las líneas del frente. Y por supuesto, los rusos únicamente han gastado un misil Iskander, de los que tantos tiene el arsenal ruso y que se han mostrado tan efectivos también contra los sistemas Imars. Asimismo, resulta evidente que Ucrania no podrá recuperarse rápidamente de este golpe, pues las fuerzas aeroespaciales rusas están lanzando operaciones constantes y devastadoras en el frente de batalla y simplemente Ucrania ya no tendrá cómo responder de forma efectiva. Sin embargo, y tal vez aún más inconveniente para Kiev, es que el reemplazo de los Patriot no es para nada sencillo ni rápido. De hecho, entrenar nuevos operarios para sistemas Patriot podría demorar hasta un año y el suministro de estos nuevos sistemas, de igual forma, demoraría al menos un año. Recordemos que los estadounidenses se demoraron prácticamente un año en entregar los primeros sistemas Patriot de Ucrania. De esta manera no hay salidas ni soluciones fáciles para Kiev y lo más probable es que terminen asumiendo sus pérdidas en combate y asumiendo las consecuencias de estas pérdidas, simplemente tratando de compensar sus crecientes pérdidas con más carne de cañón. Y es por ello que podemos concluir que se trata de un golpe realmente significativo, con el que Kiev tendrá que lidiar y el consiguiente aumento de las operaciones de las fuerzas aeroespaciales rusas en el frente, podría terminar colapsando los frentes ucranianos, con consecuencias realmente catastróficas para Kiev. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.